Les decíamos que la semana pasada, va el fin de semana en realidad, fue clásico entre Rampla y Cerro, donde Rampla cayó 2 a 0 y renunció a su técnico, el Ronco López, el Luis López, que previamente había sufrido además amenazas y una pintada que habíamos visto también en las paredes de la cancha de Rampla, donde les robaron también zapatos, pelotas, indumentaria. Esta no es la primera amenaza, de hecho la otra vez no fue una pintada, sino que en un clásico de tercera hubo disparos que iban dirigidos al Ronco López y en el medio quedó uno de los trabajadores de esa institución que fue herido. En ese momento el Ronco no había querido hacer las denuncias. Ahora, luego de este robo y de las pintadas con amenazas, la presidenta Rampla sí realizó la denuncia y bueno, vamos a hablar con ella a través del móvil de desayunos informales. Isabel Peña, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días a ustedes. ¿Cómo andás, Isabel? Isabel, la vez pasada habíamos estado charlando contigo por algo mucho más lindo, que era que estaban arreglando todo el estadio para recibir a un rival y en este momento vamos a hablar de lo que sucedió, de estas amenazas, qué fue lo que pasó con esa denuncia. Bien, creo que no te han dado cuenta. Sí, yo pensé que era el delay, pero me parece que no. Esa vista de la bahía del Olímpico es una maravillosa. No, me estaba acordando que lo que tú hacías referencia, no, del móvil anterior que hicimos con ella, fue en la primera de un partido con Nacional, donde se hablaba del tema de la seguridad, una expectativa y un cuidado especial. Trabajaron y mejorar todo el estadio. Exacto. Y no pasó nada, fue un excelente partido. Sí, sí. Funcionó todo muy bien, ¿no? Increíblemente ahora, en el tema de, justamente, posterior a... En realidad, las pitadas fueron anteriores al clásico del Cerro. Bueno, pasó esto, ¿no? Sí, detonan la renuncia del Roncolopo. Es con un Rampla que, además, viene muy mal en el campeonato, ¿no? Y una cosa se suma a la otra, pero obviamente que... No, y se suma mucho más grave, ¿no? La familia del Roncolopo también estaba muy preocupada, el otro día le dijo que no quería que fueran al partido, independientemente de los resultados. Más allá de eso. Digo, hay un tema de seguridad que no... Y se suma lo demencial de que se haya tapado por Cerros, renunció el goleador del Clásico y dijo, no juega más acá en el club, y se fue. Y el fixture termina la fecha y da que juegan cuatro días después, otra vez, en el Clásico del Cerro. En la primera fecha del intermedio. Este jueves. Eso fue el azar de cómo terminaron en la tabla del campeonato. El séptimo contra el quince juegan en el primer partido, así está el fixture establecido de antes del intermedio. Bien, en el Estadio Olímpico a las 15.30. 15.30. Ahora sí, Isabel Peña nos está escuchando. Buenos días, ¿cómo estás, Isabel? Bueno, se cortó otra vez. No te puedo creer. ¿Se volvió a cortar? No, increíble. Si lo queremos hacer, no hay señal, entonces se complica. Y ahora sí, Isabel, la tercera es la vencida. Buenos días. Ahora escucho. Bien, bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, lo logramos. Muy bien, Isabel. Gracias por seguirme. Metela rápido, dale. Bueno, hicimos todo el preámbulo, ya contamos todo lo que pasó antes, lo que pasó este fin de semana, la denuncia. ¿Cómo están viviendo este momento ustedes? Bueno, está superado, obviamente, ¿no? Tuvo mucha repercusión. Y lamentablemente hizo esto también, que más allá de los resultados magros, el ronco haya querido poner un impasse en todo esto, ¿no? Creo que el desgaste emocional fue muy grande con la familia. Lo sufrimos todo, pero sobre todo él, que desde el año pasado viene con este peso emocional, ¿no? Sí, claro. La renuncia del ronco igual es por lo deportivo, ¿nada tiene que ver con las amenazas o algo ahí? No, 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 es lo deportivo, pero además hay un desgaste también, ¿no? Claro, es más difícil afrontar lo deportivo en circunstancias de este tipo que en circunstancias normales. Superado, decías hace un rato, pero ¿cómo esperan que siga esto? ¿Es un tema personal con el ronco o en realidad es una cuestión que tiene más que ver con lo que algunos hinchas de cerro, porque tampoco hay que generalizar, pero es una cuestión institucional. Bueno, hay de ambas partes, de ambas situaciones. El hecho de que en ese momento el ronco haya ganado en el trócoli, el año pasado, como que parece que molestó y bueno, de ahí algún hincha, porque tampoco vamos a ponerlos a todos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver y en todos lados pasan cosas. Pero realmente es como que se la agarraron con él, ¿no? A mí de que él también fue técnico de cerro, ¿no? ¿Cómo viene la previa justamente al partido del jueves, ahora por el intermedio, un nuevo clásico del cerro? Y bueno, con mucha expectativa, lo vamos a jugar acá, pero bien, bien. ¿Alguna medida de seguridad especial, Presidenta? También la pisada, ¿no? ¿Alguna medida de seguridad especial? Y bueno, sí, se va a reforzar. Claro, se va a reforzar un poco la seguridad, ¿no? Obviamente, como todos los partidos medios complicados. Pero de cualquier manera, estamos esperanzados en hacer un buen espectáculo y que salga todo normal, obviamente, ¿no? En el clásico anterior acá no ha pasado nada, más allá de las cosas normales que suceden, ¿no? No solamente en un clásico, sino en cualquier partido. Bien. Isabel, ¿tienen alguna respuesta de lo que sucedió, de esa pintada con amenaza y del robo, además, que tuvieron? ¿Recuperaron algo? Mirá, lo que entendemos de que no tiene por qué tener que ver una cosa con la otra. Han habido robos anteriormente acá. O sea que no podemos decir, para mí es un hecho aislado el tema del robo y lo de la pintada es otra cosa, ¿no? Pero no podemos decir ni quién fue, ni podemos tampoco sacar cuentas de que tenga algo que ver una cosa con la otra. Para mí no, es un hecho aislado lo del robo, que no es la primera vez, además, y que coincide con la pintada, ¿no? Isabel, sos hincha de Rampla de muchos años, de familia de Rampla también, estás vinculada a la institución hace tiempo. ¿Es el peor momento de relación, de tensión entre Rampla y Cerro o ha habido momentos peores? No, han habido peores, más o menos se va limando aspereza. Lo que pasa es que depende también de la diligencia del club, ¿no? Si no parte de ahí, también, digo, las cosas no tienen mucha solución. Pero falta en la diligencia de Cerro, en este caso, interés por solucionar estos temas. No, el asunto es de que habiendo rivalidad, a veces con otras diligencias hemos tenido un poco más de trato, ¿no? Años, muchos años atrás, amén de todo eso, pero en este momento no hay una buena relación vecinal e institucional. Bien, Isabel, ¿quién será el nuevo técnico? ¿Quién será el lugar del Ronco López? Julio Puente, ya en este momento empieza el entrenamiento con él. Bien. Hubo que hacer todo de apuro, ¿no? Porque lo del Ronco fue muy rápido y, bueno, está. Ahora vamos a probar qué pasa en el próximo clásico. Bueno, suerte en el clásico, Isabel, y suerte con el flamante compañero y directiva que tenés, que es un tal Marcel Quiroguián, que no está muy contento con la designación de Cuña como árbitro para el juego, me parece. Qué feliz. Hay que sacarlo el celular. No, callate. Ni nombres nada, no nombres nada, por favor. Le decíamos que por favor lo saludara, que conversara con él un poco antes de partir. Isabel Peña, ahí viene, Marcel. ¡No, no, 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 no. Hay que sacarle el Twitter a Marcel por el partido. Aunque no los nombres te roban igual. Muchísimas gracias, Isabel, por este móvil. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias igualmente. Muy bien, nosotros nos vamos.